Me vengo arriba cada día dando el punto a la comida, paseando por el mundo tan feliz y lo que encuentro suculento, ay, me pone tan contento que lo guiso rico, rico para ti. Bon appétit, que aproveche Bon Profit. Onegin. Muy buenas, amigas, amigos y familias. Último programa de la temporada. De la temporada, porque en septiembre estamos aquí otra vez. O sea que estamos todos muy contentos. Un poquito de descanso viene bien también. Bueno, pues me lavo las manos y les voy a hacer dos recetas que para mí en verano son fundamentales. Os voy a dar la pista. De primero, unas pochas. Unas pochas blancas que son una auténtica maravilla. Las vamos a hacer como en 10 minutos. Y es que es un placer comer unas pochas de temporada. Y las pochas que tengo hoy son de Ancín, un pueblo de Tierra Estella, un pueblo de 400 habitantes pero que producen mucha pocha. Y entonces las voy a cocinar con todo el cariño, como si estuviera cocinando en casa para mi mujer y para mis hijos. Y luego del segundo, otro plato que para mí es de los preferidos en verano. Bonito encebollado. Pum. Arranco ya. Mirad, la sencillez al poder. Un puerro, un pimiento verde, una cebolleta, unas pochas. Esto es verdura porque es fresco. Aquí están en la vaina que ahora voy a desgranar. Y un tomate con aceite, sal y agua. No tiene esto más ingredientes. Vamos a poner en la olla. Podéis hacerle una cazorra normal, pero os he dicho que lo vamos a hacer en 10 minutos. No sé, es que esto es tan sencillo y es tan rico, es tan rico y tan de temporada que en mi casa cada 15 días ahora hay pochas. Las pochas es recoger la lubia antes de que se seque. Luego ya se secan y están para todo el año, pero cuando se recogen así fresquitas, esto es verdura, no es legumbre, es todavía verdura. Entonces, las podéis comprar ahora en fresco en todas las tiendas de verduras vais a encontrar las pochas. Se pueden comprar pochas congeladas porque aguanta muy bien así. Cuando compras así en fresco y las congelas, eso aguanta durante meses y entonces ahora durante todo el año hay pochas. Y los que somos amantes de las pochas disfrutamos un montón, un montón. Igual a algunos las alubias nos parecen un poco fuertes. Esto es suave, 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 cremoso, mantecoso. Estas redonditas me encantan, me encantan. Bueno, y el pueblo, Anzín. Y sé que son de Anzín porque mi sobrino Gorkam estoy, que tiene la frutería en Zarauz, pues ayer me mandó un mensaje. Me dice, tío, vengo de Anzín y me enseñó un montón de pochas, sacos de pochas que ha traído para vender en el puesto, en la plaza. ¿Qué tiene un puesto en la plaza? Jesúsa, que era la abuela, verdulera de toda la vida. Y luego, su padre y mi cuñada. Yo, Rosa, han estado durante muchos años y ahora, Gorkam, mi sobrino, se ha hecho cargo de la frutería y me mandó ayer el mensaje cariñoso. Me dijo, voy a elegir las más bonitas para que las saques en la tele porque ya sé que te gustan mucho. Pues un saludo a todo el municipio de Anzín y toda la zona de Tierra Estella. Tierra Estella, mis abuelos eran de Tierra Estella, eran Morentin de la Solana, mi abuelo Tomás y mi tía Celedonia. Y entonces yo también le tengo mucho cariño a Navarra y a esa zona concretamente. Mucho, mucho cariño. Porque cuando sabes que vienes de una zona, pues de agradecidos es recordar las cosas con buen cariño. Mis abuelos emigran a Guipúzcoa y de ahí vengo yo. Pero no me olvido de Navarra ni de Tierra Estella. Bueno, ya tenemos las tres verduras pochando. Ahora, mientras se pochan un poquito estas verduras, voy a desgranar. Así, las remuevo aquí un poquito de aceite, les pongo una pizca de sal. Una pizca de sal. Ahí. Y ahora mirad, las vais a encontrar en la vaina o desgranadas. Si las encontráis en la vaina, nada, como hago yo con los guisantes. Mirad, se desgranan en un plisplas. Cogeis así de la puntita, le dais un empujón y mirad cómo se sueltan. Están tiernas, tiernas. Estas no están deshidratadas, estas están hidratadas porque las han recogido antes de que se sequen. Es una... Me encanta desgranar y me encanta comer. Bueno, pues nada, esperamos a que se poche un poco la verdura y seguido le echamos el tomate rallado, las pochas, agua y sal y en tres minutos, tres o cuatro minutos de olla a presión están hechas. Bueno, hemos rehogado el puerro, la cebolla y el pimiento verde. Ahora, mirad, le añadimos las pochas. Le ponemos agua así, las cubrimos de agua, le ponemos sal, las movemos, tapamos y vais a ver lo que es esto. Cuando empiece el vapor, tres minutos y nosotros mientras tanto vamos a pelar el tomate, hacer daditos para luego saltearlo. Cuando estén las pochas hechas, salteamos el tomate y se lo añadimos y el primero lo tenemos ya bordado. Me quedo pelando el tomate y para eso tengo un magnífico pelador. Allá voy. Tres minutos y medio. Apago el fuego y dejamos que baje la presión. Mientras tanto, vamos a saltear el tomate. Las pochas están ya. Ponemos dos cucharadas de aceite en la sartén. A esto sí le doy calor. Corto el tomate que lo hemos pelado porque las pieles del tomate no me hacen ninguna gracia. O sea que yo le suelo quitar normalmente. Hacemos unos dados. Estos son los que vamos a saltear en la sartén para añadirle a las pochas en cuanto haya bajado la presión. Abriremos la cazuela y le añadiremos el tomate salteadito. Se podía haber metido el tomate ahí dentro también pero me da que así salteado le va a dar más gracia. Más gracia. Así, en dados. Ahí. Y ahí. Vale. Ya tenemos el tomate. Para no ir de aquí a allí voy a pasarlo aquí a un plato. Así. No vamos goteando por ahí. Lo paso a un platito. así. Que estos platos se limpian en un boleo. Mucho más fácil que ir goteando por ahí, ¿verdad? Así. Mirad. A la sartén. Salteamos con una pizca de sal el tomate. Bien salteadito. Y en cuanto baje la presión de la cazuela abrimos la cazuela y le añadimos el tomate salteado. Yo mientras tanto solamente tengo que repasar la mesa e ir adelantando las cosas. Hoy no tenemos tiempo para llamarle a la cuñada ni nada. Hoy va a estar todo hecho en un boleo. En un boleo. Aquí me quedo salteando esto. Mirad el tomate salteado. ¿Qué aspecto? Ha bajado la presión. Ahí. Vale. Le quitamos la tapa y ahora solo tenemos que hacer esto. Mirad, ¿eh? Añadir a las pochas el tomate que hemos salteado en la sartén. Esto ahora despacito para que no se rompan las pochas no mováis con violencia. Con mimo. Así. Bueno, os dedico este platazo sencillo como ninguno a todos los que cada día nos estáis viendo de cualquier lugar del mundo y a todo mi equipo que aquí están todo el año conmigo aguantándome. Pero yo al final os dedico lo mejor. Mirad, esto. Esto es una auténtica maravilla. En San Fermín ese es uno de los platos reyes. Este, como lo estáis viendo. aquí. Así, sin chorizos, sin tocinos, sin morcillas. Pocha natural, auténtica y del momento. El resto en la legumbrera. Habéis visto en tres minutos, tres minutos y medio de cocción qué sencillez y qué platazo hacerlo. No os vais a arrepentir jamás. y cuando os pregunten a ti qué te gusta comer, cosa cocina muy elaborada o cocina sencilla. Yo, hombre, muy elaborada de vez en cuando está bien, pero para cada día no hay nada mejor que la cocina sencilla. No tengáis ninguna duda. Y si queréis vivir muchos años, seguidme la pista. ¡Gracias!